Candidato, ¿cómo estás? Ay, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Puesto a saludarte. Igualmente acá, bien, última entrevista del día de hoy. ¿Dónde lo pillo? Me pillo acá en el... ¿En dónde lo pillo? En Viña del Mar. Perfecto. Candidato, permítame decirlo, pero aquí me va a salir lo de señora, pero yo te lo veía en la tele. Y partiendo con eso, ¿quién fue lo que le picó de salir del mundo de la actuación y meterse a política y derechamente a ser gobernador, a querer ser gobernador de la región de Valparaíso? Oye, partiendo un poco por tu comentario, lo de señora, me da cuenta. Lo único que te faltó decir es que tenía como, no sé, 12 años cuando me veía y ahí me pegaba un par de cachetazos y me dejaba estirado. Estaba en el colegio, estaba en el colegio. Qué insolente que eres tú, ¿eh? Cuénteme, ¿por qué salta de la actuación de la televisión a la política en un Chile como el de hoy y para ser gobernador de Valparaíso? Bueno, te comento, yo no es que salga de la actuación. La actuación yo creo que nunca la voy a dejar porque eso está súper arraigado en mí, la vida que he llevado desde que, bueno, desde que estoy en el teatro en adelante. Pero claramente se presentó esta oportunidad, una invitación hermosa, después de muchas conversaciones con los compañeros del Partido Liberal, durante harto tiempo y además conversaciones con mi papá también, como para tener un poco así como del lado familiar. Porque todos sabemos que es un mundo muy complicado. Bueno, la actuación no deja de ser complicada. Ajá. También es un mundo muy complicado donde también estáis súper expuestos y donde estáis expuestos a comentarios, críticas, fake, de todo. Y básicamente porque, bueno, yo no sé si tú sabés, pero yo casi nací porque llegué a los ocho meses a Casablanca. Creí en Casablanca la vida entera. Después me fui a vivir a Los Andes con mis papás. Bueno, estudié en Casablanca, después estudié en Los Andes. Después mis papás se fueron a Puerto Natal y yo duré como algunos años allá. Y después yo, mi casa está en Ritoque. Bueno, sigue siendo en Los Andes porque mis papás siguen viviendo en Los Andes. Pero de 2013 para adelante mi casa está en Ritoque, que es una cabañita hermosa ahí en Quintero, que es donde he estado asentado el último tiempo. Y nada, pues arraigo con la región, el cariño que le tengo, la invitación que me hicieron, las ganas de, de alguna manera, como construir, y suena un poquito cliché como palabra, pero construir una nueva política en el sentido de que sea una política como cercana, una política que sea una cosa como tangible con la gente, donde hay una sensibilidad distinta, que yo creo que es lo que la gente de alguna manera espera después de este, no sé, de todo lo que ha pasado políticamente y de como las decepciones que tienen un poco con respecto a lo que conocen del mundo político. Yo creo que desde ahí nace como el sentimiento de tratar de aportar, de lo que hablábamos un poco con los compañeros y con los amigos, de crear una nueva historia, que suena súper bonito, ¿ok, estés? Construir una nueva historia. Pero obviamente desde el cariño, desde el amor, desde, no sé, la honestidad, ser sensato, son cosas que es un poco, yo creo, en la política y creo que hay que recuperar y hay que hacer, no sé, como política de consenso, así, con brazos abiertos, de alguna manera, para que sea participativa. Sea en rigor, para que vaya como objetivo el bienestar de las personas y no las ideas partidarias ni de altos mandos. Es un poco como mis bases. ¿Y cómo llega el Partido Liberal? ¿Por qué el Partido Liberal? Porque tengo varios amigos que militan ahí y me gustan un poco las ideas que ellos tienen, me gustan lo pro que son, me gusta lo abierto de mente que son. Y bueno, como te decía, tengo varios amigos que están ahí y ahí de pronto empezaron como conversaciones súper vagas, suavecitos, nos tocábamos el hombrito así como cariñosamente, hasta que de pronto salió una propuesta y me dejó un poco tiritón, claramente. Y la analizábamos, la pensábamos y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo he estado en la región toda la vida. O sea, acá en la quinta región, yo desde chico, cuando yo llamo en Casablanca, mi papá, bueno, trabajaba en el Banco del Estado de Chile y viajábamos por la región completa porque jugábamos a la pelota. Entonces, había campeonatos intercomunales, interprovinciales y viajábamos por todas las ciudades jugando por los distintos equipos del Banco del Estado, chicos, todos muy junios. Entonces, como que viajábamos mucho y conozco harto mi región. Y ahora, bueno, ahora nuevamente estamos, como estamos en campaña, estamos recorriéndola a lo que más se puede, tratando de llegar a todos los lugares para hacer, no sé, como una recepción de escucha, básicamente. Y saber de primera base, de primera línea y de boca de ellos qué es lo que les acongoja y con qué no están contentos y cómo podríamos mejorarlo y cómo nosotros, bueno, desde nuestro lugar y desde el Partido Liberal, por supuesto, también, podemos aportar a eso. Candidato, ¿y qué le dicen sus colegas por entrar al Partido Liberal? Se lo pregunto porque en general el mundo de los actores en Chile se relaciona más como quizás al Frente Amplio o al Partido Socialista, e incluso comunista. Es que yo no soy militante del partido. E independiente con Cupo. Independiente con Cupo del Liberal y con los regionalistas verdes, que también están ahí en ese mismo pacto. Pero no, yo creo que es un prejuicio también. O sea, es como que actor comunista, es como decir, perdóname que lo diga, pero no, no lo voy a decir. Pero actor comunista no. La gente encasilla mucho eso. El otro día me llegó un comentario tan feo que tiene que ver un poco con eso, porque la gente también desparrama mucho por redes sociales, pero bueno, yo les pongo corazoncitos a todos para que se contagie un poquitito más de amor. Y una señora puso, pero así como con mayúsculas, ¡te odio, comunista! Y yo así como que me llegó para dentro un poco. Porque claro, te pueden poner gramático y cosas, pero este día como tan concentrado en el odio que tenía, y comunista además, ¿cachai? Sin conocerme, sin saber, sin tener ideas, sin cachar que yo estoy como apoyado por el Partido Liberal, que no tiene nada que ver. O sea, la gente de pronto se desbanda, se desmadra. ¿Y crees que se debe eso? Pucha, a varias cosas. Pues bueno, uno primero partiendo desde que partió internet, que dejó un barra en el mundo, si bien sirve para muchas cosas, para hartas botas, ha hecho una revolución bastante contraria, creo yo. Se debe también al descontento de la gente. Y a que las redes sociales sirven para todo. Sirven para todo. O sea, para ayudar y para desprestigiar, y para embarrar, y para sacarse el odio que tiene la gente. Porque además, claro, la gente ahora está conectada todo el día al celular. Todo el día conectada al celular. Entonces, claro, lo único que hace es recibir información. Y tampoco se preocupan de cerciorarse de esa información. Si es verdadera, si no es verdadera, sino que se quedan como con los titulares. Y los titulares, de pronto, hacen que la gente entre en algún tipo de conflicto interno que tenga que vomitar todo eso que tienen adentro. No, claro. Candidato, si usted sale electo gobernador, le va a tocar mantener, mejor dicho, seguir con el tema de la reconstrucción, e incluso enfrentarse a nuevas situaciones como los incendios de este año. ¿Cómo ve usted la reconstrucción que se ha llevado a cabo en la región de Valparaíso? ¿Y qué haría falta? Mira, sí, tenés razón. Y eso es un tema bien complicado, porque claramente, se está llevando a cabo de la mejor manera posible, pero claramente hay posibilidades de que surjan nuevos incendios, porque todos los años pasa esto en esta región. Pero yo creo que básicamente lo que hay que hacer, y eso no vamos a tener tiempo de hacerlo, porque va a venir de una gobernación anterior, y se va a recibir en un periodo que es un periodo súper complicado también. Pero claramente hay que tener planes de alerta temprana para todo. O sea, y más que planes de alerta temprana, hay que también instruir a la gente, instruir a la comunidad civil, hay que hacer planificaciones para que esto no suceda, hay que tener, como te decía, alertas tempranas con CONAF, con bomberos, con la comunidad, porque todo esto también es un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto. Estar prevenidos, siempre hacer prevención, hacer prevención. No se puede solamente pensar en que hay que dotar con bombas a los bomberos, con implementación a CONAF, porque eso es para solucionar el minuto cuando ya ha sucedido la catástrofe, o que está sucediendo. Lo que hay que hacer es prevenir para que esto no suceda. Hay prevenidos que están relativamente en zonas límites, que desde ahí en adelante hay que empezar, no sé, a hacer cortafuego, a prevenir gente, a agrupar a patrullas juveniles, a tratar, ¿sabes qué? Es súper importante. Yo creo que hay que tratar de incentivar, de hacer un incentivo económico, abrir listas, para que estén en el minuto de, y prepararlos, por supuesto, o la anticipación en caso de que esto llegara, ojalá que no, pero en caso de que esto llegara a suceder, necesitamos gente que esté preparada para tratar de solucionar este tipo de catástrofe. Ok. En materia de seguridad, porque es el tema como de moda a nivel nacional, es lo más urgente, ¿qué propondría usted desde la gobernación, tomando en consideración las atribuciones que tiene un gobernador? Sí, lamentablemente, claro, a nivel país, en tema de seguridad es bien preocupante, pero yo creo que eso tiene que partir desde otras bases, que son las bases de la educación. La educación es primordial para la seguridad, y en la educación me refiero también a implementar deporte, implementar arte, implementar música, a darle a la juventud herramientas para que no estén todo el día, o para que no vayan a derivar en algún tipo de acto delictivo. El arte, el teatro, el deporte, todas las actividades que recreen la mente y que sanan un poco el alma, sacan desde niños a todos los posibles candidatos a que puedan ser víctimas de la delincuencia, o víctimas de algún grupo de narcotraficantes, o qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que ir con anticipación en todo eso desde la primera infancia, ojalá, de ahí en adelante, dándole herramientas para que puedan solucionarse ellos mismos y para que puedan ellos tener otras actividades donde desarrollarse, que son súper básicas dentro de, valga la redundancia, dentro del desarrollo de los niños y la juventud. titulando en consideración que usted es actor, ¿qué haría concretamente en materia de cultura? Bueno, cultura acá, o sea, es lo que sería súper lindo hacer. Es una red de interconexión comunal. O sea, regional, perdón. Conectada, porque la mayoría de las comunes y de las distintas ciudades de la región tienen sus teatros, tienen sus lugares, entonces yo lo que haría es una programación, pero que sea interconectada en toda la región con una programación que sea itinerante. Cosa que todas las ciudades puedan gozar de algún tipo de espectáculo en cualquiera de los ámbitos que sea, danza, teatro, música, conciertos, etcétera, que pueda ser interconectada y que pueda ser itinerante para que así pase el mismo espectáculo y sea equitativa también la muestra cultural para todos los lugares y además, obviamente, crear grupos locales que se puedan desarrollar, que se pueda desarrollar la cultura a nivel local y que puedan también esos mismos grupos poder hacer esta misma interconexión a través de todos los teatros para los lugares que se pueden mostrar dentro de la región. ¿Y en materia de deportes? Bueno, deportes son tan variados, depende de las comunas porque en distintas comunas se practican, o en distintas provincias se practican distintos deportes. A los que tienen una diversidad de deportes, los que están más cerca, no sé, del valle tienen otro tipo de deportes y los que están más cerca de la cordillera seguramente hay otro tipo de deportes, entonces, ahí habría que hacer una parrilla bien programática que sea como de intercambio, sería bonito, sería muy bonito hacer intercambio de distintas disciplinas entre provincias, entre comunas. Soy candidato y cambiando un poco de tema y dejando de lado el tema de seguridad, cultura y deporte, ¿cuál cree usted que es la principal necesidad de la región de Valparaíso en su conjunto? Oye, ya me lo cuento, dime Felipe, no va a... Tengo que tener protocolo de hombre serio, Felipe, hombre serio, profesional, que impugna el poder, ERPO. Pero bueno, hagamos una conversación de amigos en este momento. ok, vamos, ¿qué harías tú para solucionar ese problema principal que tú destacas en la región de Valparaíso y cuál sería? Perdón, es que no te entendí, no te escuché el encabezado. ¿Cuál sería la principal problemática de la región de Valparaíso y qué propondrías tú para poder solucionarlo? Pucha, Valparaíso tiene la región de Valparaíso porque ese es otro tema, Valparaíso, tiende a pensar que claro que cuando uno habla de la región de Valparaíso es Valparaíso como tiene el nombre de Capital Regional, pero no, la región es mucho más extensa y la región según provincias o según comunas tiene distintas problemáticas. Bueno, uno que lo envuelve a todos es seguridad, claramente. Otro que envuelve a todas las regiones es la conectividad que hay entre la región que es un tema súper importante también y la conectividad en distintos ámbitos, pero básicamente descentralizar un poco los polos metropolitanos de alguna manera y hacer distintos puntos metropolitanos para que puedan tener mayor facilidad de acceso las comunas más rurales a centros urbanos. Por ejemplo, el Gran Valparaíso con Viña del Mar que fue Villa Alemana, pero también, por ejemplo, está San Felipe, Aconcagua, que es San Felipe, Los Andes, Rinconada, y te lo digo porque estuvimos antes de ayer en Petorca y escuchando al alcalde de Petorca que me dio alguna idea bastante buena y que son, encontré que eran muy atinadas con respecto a esto de descentralizar. Petorca es un poblado que está, una provincia que está muy alejada y cerca. Sí, claro, ya vamos a llegar a eso. Pero, ¿sabes qué? Con la suerte de esta última lluvia me tocó ver un Petorca bonito, verde, la gente estaba muy contenta viendo su pueblo, su ciudad, su localidad verde con flores, que es muy bonito ver eso en ello. Pero, sin salirme del tema, Petorca está conectado a través de un túnel pequeño que tiene una que es de ida y de vuelta solo una pasada y eso para llegar hacia la urbe de Valparaíso es súper complicado, tenéis tres horas por lo menos de viaje frente a una emergencia es mucho más complicado aún, pero, Petorca está conectado por otro camino interno hacia Putaendo y Putaendo está conectado más cerca de Santiago más cerca de los Andes. Por ejemplo, ese sería un súper buen punto de interconexión urbana para hacer caminos para hacer realidad para que tenga mucho mejor acceso a la capital a Santiago o a otro centro urbano que es los Andes San Felipe. Es muy importante que nosotros creamos plantear y que encontré que era una muy buena idea el alcalde desarrollar esto y esto en general en la región porque si bien la región está conectada las conexiones no son muy amigables ni muy amables. Todo el camino costero, por ejemplo, que es de una sola vía para lado y lado en caso de emergencia, en caso de taco, en caso de alguna complicación, un choque o algo es muy recomplicado para las ambulancias, para alguna emergencia. No sé, por ejemplo, Quintero, Quintero que está acá a mitad de camino entre Metorca y Viña del Mar, digamos, no sé, por decir algo. Quintero tiene su hospital y tiene su su ambulancia, pero, por ejemplo, la potestad que tiene es solo traer en caso de emergencia a Viña del Mar a un enfermo que tenga alguna emergencia más o menos grave, pero no está dotado para esperarlo y traerlo de vuelta, sino lo que hace es que los dejan, los dejan, comillas, botados y después el enfermo o la persona que está con alguna urgencia, emergencia o gravedad tiene que volverse como sea a la hora que sea y a la buena idea. Entonces, por el día que también los trajeran de vuelta. O sea, mínimo, mínimo, si la persona que llega por emergencia no es porque se siente bien, todo lo contrario, es porque tiene una urgencia. Entonces, lo que hay que hacer es como pensar un poco mejor las cosas, hay que proyectarlas mejor. Y ya que llegamos al tema de Petorca, ¿cómo manejamos el tema de la sequía, sobre todo en esas zonas? ¿Qué podría hacer un gobernador al respecto? Pucha, ya hay ciertos proyectos ahí que se pueden hacer, lamentablemente, claro, hay una capacidad fluvial que este año ha mejorado, pero había complicaciones. Los camiones del Jive no sé si han servido de mucho, pero yo creo que, bueno, hay varios proyectos, hay plantas desalinizadoras que podrían ayudar, no solamente como para una comuna y para un fin en particular, sino que son plantas desaladoras que pueden aportar tanto en consumo de agua potable, como en agua de riego, etc. Entonces yo creo que es una buena solución, pero obviamente hay que hacer estudios porque también hay algo de impacto y hay que tratar de equiparar el menos impacto ambiental posible con respecto a las soluciones que se den para la gente y son importantes. Contaminación, su región tiene la poco célebre localidad de Quintero, ¿qué puede aportar un gobernador como usted al tema de la contaminación en esa y en otras zonas? Bueno, ahí es muy importante la innovación y la tecnología. También otro de los puntos importantes que nosotros estamos trabajando porque claramente tienen que hacerse estudios serios y estudios que sean, como te decía, pensados a futuro. Estudios que no solamente, no es como tapar el sol con el dedo, ¿me entendí? Tienen que ser estudios que sean serios y que tengan una reacción en la gente, obviamente, porque la gente también está muy enojada, está muy sentida y está muy asustada, no es que acepten cualquier proyecto ni cualquier estudio, como que rebaten todo porque ya están un poco saturados de que los pasen un poco por el aro. Pero bueno, tienen que haber alertas tempranas y tienen que haber innovación y tecnología en estudios de impacto ambiental, claramente, y en alertas, en alertas, pero hay un tipo de alertas, por eso es súper importante también poner centros de estudios donde, 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 no sé, ocupando todas las universidades que tenemos, todos los académicos importantes que tenemos acá, se puedan sacar estudios adelante y estudios serios, como te decía, para poder dar en el clavo en el minuto preciso y no mucho después, porque las cosas tienen que ser en el minuto también, en ese sentido, espérate, déjame sacar para arriba que me están llegando los mensajes y me tapa tu cara. Ahí sí. Tienen que ser en el minuto, no podemos seguir dejando que las cosas pasen, haciéndonos los locos con el tema de contaminación ambiental, con que además todo este material queda en el suelo, arruina los suelos, prohíbe un poco que la agricultura sea más próspera también. Entonces, son temas que hay que hacer estudios, pero estudios serios. Y ahí tenemos que intervenir con tecnología, tiene que haber una tecnología que pueda captar y detectar en qué minuto está habiendo, no sé, ese tipo de contaminación, por ejemplo. O sea, pondría quizás alertas como restricciones vehiculares tal vez en algún lugar o restricciones en alguna empresa. Yo creo que tiene que ser más específico, tiene que haber algún tipo de sensor que capte que en el aire que hay tal o cual elemento que es dañino para la salud y que en ese minuto, porque siempre hay concentraciones más grandes unos días que otros, y que en ese minuto se haga una alerta y se llame la atención a tal o cual empresa desde el gobierno regional y separe ese tipo de contaminación. Tiene que haber obviamente. Ok. Ya para ir cerrando, ¿cómo evalúa la administración y gestión de la gobernación actual? ¿Cómo evalúa si no nos dijimos ni hola? No sé, pero es que el tiempo pasa volando. Ya. Cuéntame, Verdad. ¿Cómo evalúas la gestión del gobernador actual? Porque por algo más de candidato. Sí, la verdad es que yo, bueno, no estoy aquí para evaluar la gestión pasada. Lo que sí sé es que el cargo de gobernador es un cargo que es primera vez que se ejerce desde el 2021 con voto popular y por elección popular. Entonces, claramente, hay inexperiencia en el cargo porque es un cargo nuevo. Creo que, de alguna manera, tomaremos lo que se ha dejado para no cometer los mismos errores. Y también creo que es súper importante la cercanía con la gente porque al final es a ellos a quien uno le está entregando este servicio, que es un servicio comunal, es un servicio, es un bien público, es un derecho. Felipe Ríos, candidato independiente, cupo partido liberal a gobernador de la región de Valparaíso. Muchas gracias por su tiempo para conversar acá un rato. Gracias a ti, Juan, que estés muy bien y a ver si en otra instancia me vas hablando, esto se pasó. Muy rápido, pero hagan otras instancias para encontrarnos. Claro que sí. Muy bien. Una buena casa. Chao, chao. Gracias a ti. Chao. Chao.